Mi grupo Quiero decirte Esta noche es una desgracia Que te han aburrido Lo que trajo aquí en mi corazón ¡Voy a ser! Me gusta tanto me enloquecer No vuelvo a ocultar Pero como una voz me aparece Ilusión en mi mirada Te quiero, te quiero Te oye mi sello Es el año que me hace contigo Contigo ha nacido Veniendo conmigo Yo quiero ser más que conmigo ¡Voy a ser! Yo quiero ser más que conmigo ¡Buenas noches! ¿Se están divirtiendo? Lo arrancamos desde el principio Aquí no sale nadie si no está feliz Y tú tampoco Ah, es mesero, perdón mesero Yo creo que mi hijo Hablando de esto de ser papá Mi hijo cuando crees que va a ser mesero Le hablo y se hace pendejo El otro día le dije al mesero ¿Tengo efecto, ingeniero? ¿Tengo efecto? ¿Me lo quitas poquito? ¿No hay efecto? Sí Parece como a Tomar Y beber Ahí está Hasta comezón les dio No odio su boca El otro día le dije al mesero Aquí en el restaurante Panamá ¡Mesero! ¿Qué pasa loco? ¿Por qué cada que le tomo el café Me duele el ojo? Pues quítale la cuchara Pero bueno Para quienes no me conocen Mi nombre es Gonzo Show Bueno, me lo cambié a Gonzo Sass De un tiempo para acá Aquí en Culiacán En mi Culiacán Comencé como Gonzo Show Ahora soy Gonzo Sass Porque me queda más Igualito que el listo más ¡Eh, loco! ¡Eh, loco! ¡Eh, loco! Es que un día amanecí Haciendo todo bien rápido Bueno, casi todo Bueno, ya no sé Porque el otro día Allá en Guadalajara Donde tienen su humilde casa Que ni es humilde Ni es su casa Le digo a mi mujer Mi hija Y mi esposa Como todas las mujeres lindas Amorosas ¡¿Qué quieres?! Primero que no me grites Segundo Nos echamos un rapidín ¡Ja, ja, ja! Hay de otros A mí no me dio Ni madre de risa, ¿eh? Fregado un gallego Que llegó con el doctor Le dijo Doctor, fíjese que vengo a verle Vengo a verle Porque sufro de un problemilla leve De eyaculación precoz Dice el doctor ¡Coño! Y el otro ¡Aaah! 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 Y cuéntame mi amigo ¿Y cómo es que le sucede esto? Bueno, esto, doctor Curiosamente Me sucede Cada y cuando Escucho hablar de comida ¡Aaah! 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 Así llegó un tipo Al mercadito Huelna Al puesto del menudo ¡Seño! ¡Ey! Todavía tiene menudo ¡Sí, sí, 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 sí! Ven, claridad Llega ya Amanece de un ave Sí, está muy a monta Y bueno Estoy muy contento Muy orgulloso De venir Esta noche Con esta caravana preciosa De mis amigos De Parodiando En este evento Especialmente Un aplauso para Luis Tomás Gámez Que se la rifó una vez más Que no entiende el carajo Dios te bendiga Luis Tomás Hermanito Que siempre se esfuerza Por traer buenos espectáculos Hoy no sé qué le pasó a este güey Y bueno Y en Parodiando Pues pasaron cosas muy bonitas Como un personaje Que la verdad me quedó Tatuado en el corazón Y que se llama Y le apodan El gallito feliz Con ustedes Cristian Castro ¡Échale! Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos a un naufragio no ha vivido Por la suerte De lástima tampoco, ¿eh? Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colparte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos que morirían en mis manos que morirían en mis manos y de fuera Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me morirían si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espero un poco, un poquito más Me moriría si te vas Si te vas ¡Y échale! ¡Venga! Si fuera por guiar Me iría a sufrir Casi sin pensarlo Me voy a vivir No sé si yo nunca fui De historia de amor No puedes conmigo Es mi contrario Tal vez si fuera un apagón He sufrido mi amor Volvado por ti No quiero seguir hoy No quiero seguir hoy No quiero seguir hoy Ya no quiero que el día Me perlucha Vete y busca quien te quiera Quien te abran No quiero que tu madre Por mi mal está perdido Me dejaste Dijo oído Me cansaba Y fui de ti Porque ese corazón ¡Eso! No, no, no Es mi conocimiento No, no, no No, no, no Es mi conocimiento ¡Eso!